...de Almagro, situado acá en José Ingenieros, por suerte un día espectacular y si Dios quiere estaremos en contacto en muy poquito ya cuando los jugadores entren en el precalentamiento habitual, sabiendo que allá en Ciudadela se está deniviendo el tema de la elección, así que bueno, nosotros haciendo siempre la cobertura como es habitual. Un abrazo y en un ratito vamos a estar con ustedes. Gracias.